Buenas noches, muy contento, empiezo por agradecer a todo el grupo que trabajó con nosotros en la interna, el que permitió que hoy estuviésemos acá. Agradezco también a la otra lista, a los que formaron parte de otra lista, porque también hoy están acá y entre todos vamos a poner de pie y en funcionamiento la Unión Cívica Radical. Agradezco a muchos que nos acompañan hoy y que son luchadores, como es Marta Paredes, que el otro día estuvimos en el Arca y ella hace años y años que viene luchando, el otro día no sé qué es la placa del cobalto, bueno, una luchadora que pelea por los demás, Liliana Mojardín, que nos acompaña desde una hora de hoy, que lucha por los chicos hace años, que lucha por la niñez, por el bienestar de los chicos, presidente de centros de jubilados, presidente de comedores comunitarios, el presidente de la Federación de Centros de Jubilados de Avellaneda, muchos de ellos que no son radicales, algunos que vienen de militancia peronista, pero que no los encontramos en los barrios trabajando por la gente. ¿Qué nos une? Nos une esto, la vocación social, la vocación de trabajar por los demás, y esto es también lo que a muchos de nosotros nos hizo empezar a militar en política. Cuando empezamos a militar, muchos de los que nos acompañan, de la mano de Raúl Alfonsín, lo que a nosotros nos movía era transformar esta sociedad. En aquel momento nos decían, y nosotros reincorporamos, que los partidos políticos en los cuales creemos y queremos que se consoliden, tenía que ser la correa de transmisión entre el pueblo y los gobernantes. Por eso también me pone muy contento que hoy tenemos acá, desde integrantes de la Unión Industrial, hasta trabajadores municipales, obreros, profesionales, gente de barrio. Esto es lo que nosotros queremos. Y este es el ámbito donde entre todos tenemos que generar las propuestas para mejorar nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. Esto es un partido político. Y esto es lo que vamos nosotros a hacer en estos dos años, o por lo menos lo vamos a intentar, que el partido cumpla con esa función. Hemos armado un plan que va para adentro del partido y para afuera. Para adentro del partido empezamos por lo que recién dijo Daniel, por la unidad partidaria. Primer tema, convocamos a lo que fue la lista de la minoría, y le hemos ofrecido, y lo vamos a racificar en el primer escenario, que enteren la misa con nosotros. Queremos que todos los radicales que vengan a ver un lado. Y que todos los radicales que vengan a ver un lado. Y que todos los radicales que vengan a ver un lado, la vamos a sacar a la cara de esto, y vamos a salir todos juntos a trabajar para poder. Por otro lado, queremos articular con cada uno de los presidentes que hoy estuvo acá, que se subió y recibió su diploma. Queremos recuperar un radicalismo presente en cada barrio. Junto con la concejal y con cada uno de los presidentes y los militantes vamos a recorrer barrio por barrio, institución por institución, vecino por vecino para hablar, para escuchar, y para lograr a partir de ahí generar las mejores propuestas. También vamos a lanzar un instituto de políticas públicas. Le hemos ofrecido ya a Eduardo Prina que en el primer plenario que haya vamos a votar el estatuto de este instituto que se va a llamar Isólogo a la radio. Es un ofrecido que nos compra, que nos tiene que nos ha dado a todos nosotros por un lugar que sea. Un radical que nos ha dado a todos nosotros. Ya hemos armado un montón, hemos convocado un montón. Ahí está en la alcance con la educación, Mónica Porto con Cultura, un equipo médico, donde por ahí no había Regis Obránima, que fue secretario de Salud de la Avellaneda, que tiene una vasta experiencia en la municipalidad, y un montón de médicos que hoy agradezco que han venido las autoridades actuales en el Hospital Perón, en el Hospital Fiorito, allá no veo a Pedro Sarguero, estaba Cacho Artístico, antes se dijo, felicidad del médico para todo ello, Julissa Boyer, también tenemos un equipo de negocio para poder hacer las propuestas. Y estas propuestas las vamos a hacer en conjunto con el resto de los partidos políticos de los que desafiemos. Cambiemos, todos sabemos que hoy no estamos como nos gustaría estar, pero Cambiemos es una coalición que ni siquiera la armamos nosotros, Cambiemos es una coalición que la armó la gente, cuando cansada de la prepotencia, de la corrupción, se empezó a movilizar y nos dijo a todos nosotros, únanse, únanse, no queremos más populismo, no queremos más pinderismo, y esta es nuestra presión, es nuestra presión. Por eso vamos a trabajar en conjunto, acá está presente Berta Núñez, que es de la coalición cívica, que está en la de González, que están los concejales del PRO, vamos a trabajar todos juntos para fortalecer Cambiemos. Nosotros tenemos una obligación, que primero fortalecer este radicalismo, ver a cada uno de nuestros militantes, una de las tareas que hablábamos hacia adentro, tenemos 20.000 afiliados radicales en la Avellaneda, una de las tareas que vamos a convocar a cada uno de los presidentes, va a ser ir a ver a cada uno de esos 20.000 afiliados, no puede ser que en este momento, donde hay 20 millones de formas de comunicarnos, no sabemos quiénes son, no sabemos qué piensan, ellos no saben qué hacemos, entonces necesitamos el correo electrónico de cada uno, saber si están en Facebook, tener un teléfono, esto lo podemos hacer muy rápido, y entonces rápidamente vamos a lograr llegar a cada afiliado diciéndoles qué es lo que estamos haciendo, la parte fundamentalmente, a ver qué se encuentra en nuestros afiliados, para poder también actuar en este momento, no se pasa o no en ese pensamiento. Y bueno, una de las tareas fundamentales de esta construcción, con un equipo muy bueno que tenemos, va a ser ganar la intendencia el año que viene. Y para eso vamos a ver, de fortalecer este instituto que les decía, que nuestros técnicos se reúnan con los técnicos del PRO, con los técnicos de la Policía Cívica, elaborar la mejor propuesta, y esa propuesta tiene que llegar a cada vecino de Avellaneda. A Fernanés y le vamos a ganar no solo, porque él es autoritario, porque él maltrata a los trabajadores municipales, porque maneja mal los fondos y los recursos de cada vecino de Avellaneda, porque establece mal las prioridades. Le vamos a ganar porque vamos a tener la mejor propuesta para el vecino de Avellaneda. Entonces le decimos al intendente, le decimos a Ferraresi, no nos molesta que siga yendo a todas las marchas que haya por la libertad de Milagrosa. No nos molesta que haga los paros y obligue a parar a los trabajadores. No nos molesta que vaya periódicamente a ver a sus amigos en Seiza, a la casa de Seiza. Pero sí le pedimos que destapen por lo menos los humideros, que destapen los ducos, que se inunda toda Avellaneda. Bueno, ustedes bienes, bienes. Le pedimos que no sigan amenazando a los trabajadores, que si no hacen, acá tenemos trabajadores municipales. Nosotros vamos a hacer la voz de ustedes, porque sabemos las presiones que sufren. Sabemos que los amenazan si no se suman a los sindicatos que él dibujó en el municipio. Nosotros vamos a hacer su voz. Él tiene su propio relato hecho. Dice que aumentó los sueldos como nadie. Y todos sabemos que los trabajadores municipales de Avellaneda son los trabajadores peores pavos de la provincia de Buenos Aires. Y como contraparte, este intendente que se queja de los aumentos de tarifas, de los tarifazos, ahora todos van a recibir una boleta con impuesto con más de un 50% de aumento. Desde que él asumió, nunca la tasa municipal estuvo igual o por debajo de la inflación. La llevó a duplicar, siempre por arriba. Pero él es el intendente que defiende al pueblo, el nacional y popular. El mismo que en la nefasta década de los 90 hacía menemismo explícito y apoyaba ese gobierno que sí nos fundió a todos. Él era menemista, ahora es nacional y popular. Pero como dije antes, no queremos entrar nada más que en la grieta. La grieta no nos beneficia. Nosotros vamos a hacer la mejor propuesta, que vamos a mostrar a los vecinos de Avellaneda cómo con esos 8.000, que van a ser 10.000 millones de pesos que el municipio tiene, podemos asignar mejores prioridades, podemos hacer mejores obras públicas, obras públicas más baratas y cómo va a haber verdaderamente participación del vecino cocha que hoy no hay. Como antes dije, bueno, el SAME. Antes, justamente iba a decir, el intendente lo que dice es que es el intendente de la resistencia, ¿no? Esa resistencia fue la resistencia que el SAME entra en Avellaneda. Hoy se entregaron las ambulancias. El 1 de enero empieza a funcionar el SAME en Avellaneda. Gracias a mí, a la presión de nuestra gobernadora Vidal y nuestro mismo gobernador Ramírez Salvador. Gracias a mí, a los vecinos que firmaron durante estos dos años y medio pidiéndole que dejen traer el SAME en Avellaneda a nuestros cochecales que estuvieron en las esquinas juntando firmas, a los militantes que juntaron firmas porque él no dejaba entrar al SAME, como se negó también a que haya tornillos bonaerenses el primer año, como se niega a articular seguridad con la provincia, como se niega a articular obras públicas con la lucha y con firmes. No queremos esa política. La política es diálogo. La política es trabajar juntos por la gente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tener tres diputados que nos van a dar un mensaje. No queremos... No quiero hablar del tema provincial, aunque casi seguro que Salvador no venga. Pero bien, acá se... Lo dijo el chico de la juventud. Todas las cosas que se lograron después de 28 años de saqueo de la provincia de Buenos Aires. Un mismo partido nos gobernó y yo no le he hecho la culpa al peronismo porque dije, como dije antes, acá hay gente que viene del peronismo que es amiga nuestra, que trabajamos en los barrios, pero que no tiene nada que ver con esa diligencia corrupta que gobernó la provincia de Buenos Aires, que ha tomado un partido como una sociedad anónima para beneficio de algunos dirigentes. No tiene nada que ver con el militante que es los barrios, con el cual no nos podemos pelear. Trabaja del corazón y con su sentimiento peronista. No tiene nada que ver esos dirigentes con ese militante. Y nosotros en los barrios tenemos que trabajar con esa gente porque tenemos que ir a todos los barrios. Bueno, pinta tu aldea y pintará este mundo. Nuestra tarea es la Avellaneda aportar nuestro granito de harina para que en la Avellaneda el radicalismo se recupere, para que en la Avellaneda cambiemos, funcione, está funcionando bien, queremos que funcione mejor y lograr en definitiva con nuestro aporte que el año que viene a esta altura estemos preparándonos para asumir la intendencia de Avellaneda. Les pido a los diputados nacionales y a los diputados nacionales y a los diputados nacionales. Lo único que le digo que estamos tal vez en el peor momento yo estoy seguro que a partir de ahora cada día vamos a estar mejor. Pero en este peor momento es cuando nosotros los radicales decimos no nos corrimos no miramos para otro lado y decimos bueno, el problema del PRO de Camiego de Macri y de Vidal el problema también es nuestro y vamos a pelear por este gobierno porque la alternativa de esto se volvía a hacer se volvía a hacer lo peor tenemos que pensar nosotros de dónde venimos y no hacia dónde nos llevaba el kirchnerismo. Así que el desafío lo convocamos a todos a trabajar a partir de mañana este comité empieza a trabajar todos los días para la recuperación del radicalismo empieza a trabajar para los vecinos para trabajar para la gente y trabajar para seguir juntos con la vida. Muchas gracias.